¿Cómo se llama? Guajira, el son te llama El son te llama Bueno, arranca Cartagena, Rubén Arranca Sí Bueno, rompe, mulato Arranca el fa Bueno, Babi Véntate Sí, véntame ¿Cómo sabes? Sí Vamos a inventar Sí, seguro ¿Vamos algo? ¿No? Arranca Arranca Arranca, arranca Ay, ay, ay ¡Boma! ¡Boma! Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, el son te llama Pa' bailar, pa' gozar Amigo, pido otra copa Que este cantor le convida Aunque a ustedes no le importe Caramba Voy a hacerles pues la historia De mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traicionó la perdida Qué ingrato y mal proceder Ella me hizo beber, caramba Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Y en la cárcel fui metido Se olvidaron mis amigos Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvará su hijo Recuerden lo que les digo Amigos míos Que en prisión o en una cama Solo a nuestra madre se ama No hay dinero, no hay amigos Lindo Guajira, mi son te llama Pa' bailar, yo quiero bailar Quiero gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar El son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar A todos los bailadores Que aquí se encuentran bailando Mi Guajira estoy cantando Con todo mi corazón La canto con emoción A todo el resto del mundo Italia, suelo fecundo De Europa, hermoso jardín Argentina, serapín Puerto Rico en tu regazo Cuba, Cuba te manda un abrazo Gran nación de San Martín Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Tu trinza, mi son te llama EL LUDA Ya iba La pal Lightning K La llama De méd Gym Cont Trinza La 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 En La 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 Margarida la la aggra jaw La 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 la